¡Atención, atención! ¿Esta noche qué va a pasar? ¡Sí! Es el día de Video Loco y todo puede ocurrir. ¡Humor, mucho humor! Su programa favorito lo espera con un cargamento de risas y alegría. El papá, la mamá, las guaguitas, las mascotas, todo el mundo invitado. Junto a Álvaro Salas, Claudia Conserva, Sapka Pollack y Jorge Zabaleta a disfrutar de un Video Loco realmente espectacular. Un Video Loco para toda la familia. Recuerde, hoy, después de Tele13, todo el mundo estará loco, loco, loco junto a Video Loco.